¿Qué es la ciudad digital financiera? Empezamos con entrevistas, vamos a hablar acerca de temas económicos, temas que a usted le interesa. La ciudad digital financiera, ¿de qué se trata? Estamos junto a Ivette Espinosa, quien es directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Asfi, ¿cómo está? Buenos días. Diego, buenos días y buenos días a todos los televidentes. A ver, hablemos de esto que es algo realmente que para muchos, incluyéndome, es algo novedoso y a lo que no terminamos de entender. ¿Qué es la ciudad digital financiera? Bueno, la ciudad digital financiera, un esfuerzo que está haciendo entre las autoridades como es el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, la Autoridad de Supervisión Financiera y también todas las entidades financieras que se agrupan en Asoban, Asofin, Finrural, para reemplazar un poco lo que eran las ferias del crédito, las ferias que teníamos de educación financiera por ir a una ciudad digital. Ya el año pasado se había lanzado en las ferias de crédito el concepto Hazlo Fácil, Hazlo Digital y ahora lo que hemos querido es que se junte el tema educativo con una experiencia vivencial. Es decir, que mañana cuando lancemos la ciudad digital, que va a ser el día de mañana, el día sábado y el día domingo, van a estar presentes todas las entidades financieras, inclusive empresas de valores, de seguros, para mostrar a los consumidores financieros y a la población en general, cómo pueden realizar de manera más fácil todas esas operaciones que ahora nos hemos acostumbrado a ir a los bancos, a hacer filas, pudiendo utilizar desde nuestra casa, la banca, por internet, los celulares y hacer transacciones, transferencias y una serie de operaciones que todavía la población no conoce y que en la ciudad digital va a tener la oportunidad de conocer por qué iban a estar los bancos para enseñarles y también para dar ventajas. Van a dar ventajas en temas de tasa de interés, en el pago de gastos notariales y una serie de costos, digamos, que implica el uso de ciertos servicios que en la feria los van a dar gratuitamente. Ahora, esta feria dice que se empieza a desarrollar del de mañana hasta el domingo. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Va a ser en el Chuquiaco Marca, en el pabellón amarillo. Vamos a estar tres días y posteriormente también vamos a estar en otras ciudades como es Cochabamba, La Paz, Sucre y Tarija y Santa Cruz. Y lo que se quiere es precisamente que las personas puedan, por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, la puedas utilizar porque además estamos simulando que es una ciudad en la que tú puedes realizar ciertas transacciones y por tanto también va a estar el comercio. Empresas del estado como es BOA, como es EMAPA y otras empresas van a estar en esta ciudad digital. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros no conocemos mucho por el tema de los seguros y también van a estar empresas de seguros, empresas de valores, inclusive pues la EDB que muchos no deben saber en qué consiste la desmaterialización que se han hecho, por ejemplo, de los depósitos a plazo fijo para favorecer a las operaciones en el mercado secundario para mejorar el tema de la seguridad y especialmente para evitar, en algunos casos, el manejo de efectivo que muchas veces puede ocasionar que no sea tan seguro el que tú manejes efectivo en determinados horarios, por ejemplo. Es decir, esta feria, estas ciudades digitales que se van a instalar mañana en el Chuquiago Mar, Casteldomingo y después en otras ciudades, lo que busca es educarnos a la población a utilizar las transacciones digitales vía celulares, vía computadora. ¿Es ese el principal motivo? Claro, y no solamente una educación teórica, porque lo que se ha estado haciendo hasta ahora es solamente, yo decía, sí, puedes utilizarlo. Ahí vas a poder tener la experiencia de utilizar estos instrumentos electrónicos, por ejemplo, lo que es la tarjeta de crédito, de débito, la billetera móvil, además con ventajas adicionales y conjuncionando todos los servicios aleatorios que hacen a lo que es el sistema financiero. Además, es importante destacar que en estas instancias o en esta ciudad también vas a poder conocer otro tipo de servicios, por ejemplo, que da la ASFI, como es el sacar tu certificado de información crediticia. También vas a poder, porque estamos lanzando también un ASFI digital, en la cual tú vas a poder hacer la consulta de tus deudas en el sistema financiero. Vas a poder saber si estás o no estás en la lista azul, cosa que antes lo podías saber solamente a través de las entidades financieras. Vas a poder hacer reclamos, vas a también poder hacer una serie de saber si tienes cuentas clausuradas y se van a poder, inclusive, realizar otro tipo de operaciones en el que van a interactuar también las entidades financieras que van a estar presentes. Ahora, lo más importante también y dentro de esto es que se va a lanzar otro tipo de forma de pago que lo están haciendo Asoban, que se llama Simple, a través de un sistema query, que lo vamos a la, de query, perdón, que se va a lanzar precisamente el día de mañana para poder mejorar las transacciones y no sea necesario ya aquellos comercios, por ejemplo, que no tienen los POS para pasar las tarjetas de crédito o de débito, lo van a poder hacer el pago a través de ese QR de celular a celular. Entonces, lo que estamos queriendo es avanzar y facilitar las transacciones, porque ahorita si yo te digo, hazme un traspaso a través de tu celular, me tienes que pedir mi nombre, mi carnet de identidad, una serie de información específica que hace un poco problemático el uso. En cambio, a través de ese QR donde se graba toda la información, lo único que tengo que hacer es pasarte el QR y hacer las transferencias necesarias. Entonces, creo que van a haber innovaciones bien importantes que van a poder mostrar a las entidades y van a mostrar todo aquello en lo que se ha avanzado y que tal vez no conocemos y no estamos utilizando a cabalidad. Claro, y lo que pasa es que el uso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito y de débito ha crecido exponencialmente en estos últimos años. Entonces, ha avanzado tan rápido que de repente nos cuesta actualizarnos a cómo está el mundo. Estamos hablando de transacciones mediante QR, que es algo habitual en muchos países del primer mundo y que va a ser ya algo que se va a lograr en el país. Y las transacciones financieras a través de celulares. Hoy en día con la aplicación del banco en el celular está prácticamente toda la información y ya no necesitamos ir aproximándonos hasta las oficinas. Claro, por ejemplo, ayer que era feriado, no había banco. Si tú querías hacer una transferencia de un banco, decías antes no lo puedes hacer. Pero sí lo puedes hacer desde tu casa porque esa es la ventaja de este tipo ya de nuevos servicios que prestan las instituciones financieras, además con los niveles de seguridad. Lo que pasa es que el usuario también tiene que saber ciertos aspectos de seguridad que tienen que cumplirse para que esas transacciones también sean seguras. Entonces, aquí lo que se está conjuncionando es esos dos aspectos. El hecho de que tú utilices, te eduquen y sepas también tus derechos, tus obligaciones, qué factores de seguridad tienes que tomar en cuenta, se están lanzando estas nuevas formas de uso. Y lo importante es que también están otras instituciones como es, por ejemplo, las empresas aseguradoras, va a estar la EPS, va a estar la UIF. Muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué tengo que contratar un seguro para mi tarjeta de crédito, por ejemplo? Ahí van a estar las empresas aseguradoras para explicar. O por qué en el banco cuando me preguntan ciertos datos de dónde vienen los recursos y para qué los estoy utilizando, ahí va a estar la UIF también para explicar estos aspectos que a veces como consumidores y usuarios del sistema financiero y de las entidades financieras, no lo sabemos. No lo sabemos y nos preguntamos en introspectiva y queda en la nebulosa casi siempre el tema que tiene que estar relacionado con los bancos. Una última pregunta, agradecerle por estar esta mañana junto a nosotros. ¿El ingreso a esta feria es gratuito y dónde está publicada la lista, por ejemplo, de fechas de las otras ciudades? Sí, algo importante que me olvidaba es gratuito. Mañana va a ser el lanzamiento a las 7 de la noche y obviamente el resto de los días van a estar gratuitos, hasta las 10 de la noche va a ser la atención. Es gratuito, estamos publicando en nuestra página web de la ASFI, en el Facebook también hemos estado haciendo conocer todas las fechas en las que se van a realizar y estamos sacando también spots publicitarios, estamos poniendo en la prensa para que la población pueda conocer este tema innovador que además está conjuncionando esfuerzo, está conjuncionando esfuerzos tanto de la parte del Estado como de la parte de las empresas y entidades bancarias, de seguros y de valores para brindar un mejor servicio. Además es importante que esto forma parte dentro de lo que es la estrategia de educación que está manejando el ministerio. Hoy hemos sacado a inicios de mes lo que era el glosario de términos financieros, ahora ya estamos avanzando con este tema de la ciudad digital y así poco a poco queremos llegar más a la población y lograr el propósito que tenemos como Estado de una inclusión financiera que nos permita pues llegar con servicios financieros a aquellas personas que no tenían acceso. Me imagino que los más jóvenes serán los que más van a entender el tema este de la ciudad digital financiera. Sí, hay que perder el miedo porque el miedo especialmente de las personas mayores es porque no conoce. Pero no debemos dejar de lado que también hay productos para ese tipo de personas adultas y también importante para el área rural están en esta ciudad digital también participando las instituciones financieras de desarrollo por ejemplo que trabajan en el área rural y otras entidades que no tienen tanta llegada con innovaciones financieras pero sí tienen tecnología crediticia adecuada a las necesidades de los sectores productivos y sectores del área rural que también van a estar presentes. Bueno, entonces la invitación está hecha para que este fin de semana acá en la ciudad de La Paz por lo menos en el campo ferial Chuquiago Marca tengamos la oportunidad de conocer respecto a todo lo digital relacionado con lo financiero simplificarnos la vida, evitar las filas en los bancos y todo lo podemos hacer desde el celular o la computadora. Así que tenemos tarea el fin de semana. Muchas gracias. Desde mañana los esperamos hasta el domingo. Muchas gracias Diego. A usted las gracias. Estuvo junto a nosotros Ivete Espinosa, directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI hablando acerca de esta ciudad digital financiera. A partir de mañana hasta el domingo se va a desarrollar en el campo ferial Chuquiago Marca de manera gratuita el ingreso. Todas las entidades financieras, de seguros, la ASFI, por supuesto, la Unidad de Investigación Financiera también estarán presentes para guiarnos en nuestras preguntas, consultas que generalmente tenemos respecto al sistema financiero.